Ayer 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 Siempre me insultan Ortero A mí Vestir esquijama de raso Me sienta de muerte Y a ti Guardarte el tequillo Con este cepillo amarillo Te sienta fetén Los venden en el todo a cien Y tratan el pelo muy bien Ortero Yo no elegí llevar esta luz Ortero En los detentas De la luz Ortero Todos me viven Ortero 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 Ortero